Y además te tenemos todos los detalles del regreso del mismísimo Chino Miranda a la música. Y Ninoska Vázquez tendrá nueva víctima, acá te tenemos los detalles. RBD no viene a Venezuela y usted como nosotros se va a quedar vestido y alborotado porque el manager desmintió estos rumores. En busca de otro bebé se encuentra Yuvana Montalvo y su pareja Juan Carlos, ya lo sabías. Roberto Pinto se perdió entre las colinas, aquí te tenemos todos los detalles con una llamada que nos va a traer en sorpresa. Porque esto y mucho más te los tenemos sin pelos en la lengua. Y el cuerpo lo sabe chicos, es momento de hablar desde ya sin pelos en la lengua. Hoy tenemos un programa repleto de buena información, noticias, venimos repotenciados. Con noticias, informaciones que nos dejó sorprendidos a más de uno. Me incluyo en ese lote los que quedaron sorprendidos porque pasó un acontecimiento aquí en ruido de juguito estrenando los vasitos que nos trajo producción el día de hoy. Hoy tenemos... Te verde, gracias. Te verde, que nos produjo producción. Así es, King, hoy estamos repotenciados. ¿Qué te parece viernes estos autos que tenemos, el cuadro del oso meloso? Mailer, hoy la producción está fuerte señores, igual que el programa porque está picante. Este programa pique y se extiende el día de hoy señores. Vamos a hablar de cositas personales. Vamos a hablar de este bello retrato que nos enviaron del oso meloso. Que ya no sé qué tipo de oso tenemos nosotros de chismoso, ¿no? Nos traen pandas, nos traen osos polares. De todo, de todo. Lo importante es que sea oso y por acá le rendimos tributos. Y bueno, estrenando vasitos también, como ya lo dije, con te verde. Porque nosotros aquí somos sumamente saludables. Y brindamos, señores, para empezar un viernes como se debe. Y usted ahí pegadito a sus pantallas de TVA. Por ahora, usted lo que va a hacer es ponerte cómodo y disfrutar de esta hora repleta de buena información, chismes, recomendaciones, chipeos. También vamos a hacer una llamada aquí de un programa que estaba subiendo como la espuma y se desapareció. Tenemos que ver qué pasó con este programa. Por ahora, interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Arroba Delgado Mailer, arroba Kimi Digital, la cuenta del canal Arroba TV Andes. Y para que usted reviva todos los capítulos que hemos hecho por acá, vayan desde ya a YouTube y sintonicen nuestro canal Arroba Sin Pelos en la Lengua Kimi. Desde ya vamos a comenzar esta tertulia porque ya basta de esta bienvenida tan extensa y vamos a comenzar lo que nos gusta, el chisme y la lengua trendy. Así es, Mailer. Y bueno, vamos a comenzar hablando de un cuarteto amoroso porque el trío, señores, se quedó pequeño. Y vamos a hablar de cuatro personitas, ¿no? Ustedes ya saben a quiénes nos estamos refiriendo. Nada más y nada menos que a Karol G, a Faith, a Anuel y, por supuesto, a Yailin, la más viral que no se puede quedar atrás. Hicieron show. Porque para mí, señores, eso fue un show el fin de semana. Ya eso me parece un show, ya. Es que yo siento que ellos tienen como un grupito de WhatsApp. Mira, hoy voy a sacar esto. No vayas tú, Anuel. Yo siento que eso ya es marketing, ya es show, ya es por sonar porque es demasiada coincidencia ya. Kim, pero hablando de coincidencias, vamos a entrar una vez en este tema porque yo estuve investigando en las redes para ir dando likes, comentarios, porque la buena información se saca investigando. Usted agarra ese celular, empieza a unir cabos, se siguen, no se siguen, se dan me gusta, no se dan me gusta. Yailin dijo que esto fue pura casualidad. Ella dijo que fue casualidad porque el anuncio de la canción ya estaba ya previsto para el día que sacaron esas fotos. Aunque ella dijo que esa foto de Karol G ya fue como planificada, que ellos fueron los que causaron ese show. O sea, porque Karol G y Faith no compartieron estas fotografías en sus redes personales, pero según Yailin, esto es un montaje y que ellos fueron y filtraron estas fotos. Bueno, Mailer, yo como te digo, sigo con mi postura. Yo siento que esto ya es marketing, ya esto es puro show. Yo espero que si Karol G está súper enamorada de Faith, bueno, que sean felices. Y si Yailin también está enamorada, también que sea feliz. Y bueno, Anuel, que ya las supere a las dos. Bueno, si a Anuel le pasó como nos pasa a nosotros, ¿no? Pues ya, Anuel, esas cosas pasan. ¿Qué va a pasar, Anuel? O sea, bueno, la recomendación a Anuel es que empiece las cuatro etapas del duelo ya. Ya es momento. ¿Cuáles son esas cuatro etapas? Vamos a sacarlas aquí. Primero, que se resigne. Porque ese hombre no se ha resignado. Incluso el día del padre sacó una fotografía, una camisa de Anuel con Faith cargado como chiquito pero peligroso cargando a Faith. A lo que Chencho le respondió también que por favor felicitaran a Anuel por esta situación que está pasando. Incluso no hizo tanto show como los hijos como lo hizo con Faith. Después, que ese hombre viva su etapa del duelo. O sea, que haga canciones y va a sacar. Tipo Shakira. Si quieres sacar comercializar, que vaya como Shakira o que vaya a agarrar un cursito con Shakira para que a ver si esto fluye. Tres, que empiece a buscar nuevas metas. Porque ese hombre tiene que buscar hacer otras cosas. Ya basta. Desde, se puso más rica que ayer. Ese hombre no sacó una canción más buena porque el resto son groseras. Ha dicho niños cosas en esas canciones. Y cuarto, que supere esto. Ya. O sea, ya listo. Que pase la página y se busque otra mujer. Comparta con sus hijos y salga un poquito de las polémicas. Porque Anuel últimamente se ha encargado de eso. De sonar a costilla de Karol G. Bueno Mayler, vamos a cambiar nosotros ya de personaje. Porque este cuarteto ya me tiene a mí como cansadita. Mejor vamos a hablar de Chino Miranda May. Que también fue tendencia durante todos estos días. Porque publicó un video en sus historias. Donde interpreta una canción de su autoría. Una canción suya. Pero ya de hace años. Pero ya es un avance. Es un avance que Chino Miranda pues se introduzca otra vez a la música. Sí, bueno. El Chino Miranda interpretó una canción que fue estrenada en el 2020. Si no me equivoco. En YouTube ya tiene tiempo ya. Tres añitos. Tres añitos tiene ya en YouTube. Y bueno, se llama La Nota. Si usted no ha ido, vaya a YouTube y escucha la canción. Que fue la que interpretó cuando él reapareció otra vez. Cuando Israel compartió que ya estaba acá en Venezuela. Él a través de sus historias compartió. Que vaya a ver el video. Que le den me gusta. Que comenten. Porque es el regreso de él. Todas las plataformas digitales difundimos la información. Porque es importante que el Chino ya se ve mejor. Se ha visto entrenando. Aunque no sé si está viendo el todo. Porque se ha visto de una manera diferente. Yo creo que aún. No sé si es con parte de entrenamiento. Con ejercicios. O quizás como con terapias. Porque él aún se ve como oído. Yo no veo al Chino normal todavía. No sé a ti qué te parece. Sí, Miller. Es que yo creo que después de este proceso. Por el que ha pasado Chino. Pues es difícil. Y eso requiere tiempo. Requiere tratamiento. Requiere mucho apoyo también familiar. Mucha estabilidad mental. Y yo creo que Chino está trabajando fuerte en el interés. Pero nosotros por este lado. Lo que lo seguimos desde hace tiempo. Nos hemos alegrado muchísimo. Cuando lo escuchamos interpretar la nota. Porque es Chino. Es Chino cantando sus temas. Es Chino que vive por la música. Es Chino que es amante de la música. Y nos encanta verlo también. Desde esa perspectiva. Y bueno. Para que ustedes también disfruten. Pues señor director. Por favor. Coloque el video de Chino. Y te confieso que a pesar de lo que dicen. Con ella la paso bien. Aunque a nosotros también. Y no me importa si al final somos felices. Yo tampoco soy un santo. Y cuantos tengo unos cuantos. Bueno aquí como vimos en el video. Se ve un Chino totalmente distinto. Yo creo que el apoyo familiar va a ser fundamental en este momento. Porque el Chino ya se le vio el día del padre. Que Tachi compartió unas historias. Donde él está hablando por videollamada con su hijo. Y bueno. Eso lo alienta también a mejorar. A superarse. A seguir recuperándose. Que es lo más importante. Y ojalá. Que en este momento lo dejen tranquilo. Lo dejen compartir. Lo dejen mejorarse. Como lo está haciendo hasta ahora. Porque ya es momento de que él pueda salir ileso. De tanta polémica que estuvo alrededor de él. Y bueno. Pueda ser libre. Como el miento. Este aún no es la oportunidad. Bueno Mayler. Y con esta buena noticia. Nosotros tenemos que hacer la primera pausa comercial. Pero al regreso. Señores. Vamos a seguir dándole a la sin hueso. Vamos a hacer la llamadita que les dijo Mayler. Así que usted quédese aquí. Que nosotros con gripe y todo. Aquí estamos señores. Disfrutando de un viernes maravilloso. Ya venimos con más. Ya sin pelas en la lengua. Ya sin pelas en la lengua.